La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Caballos de cierro! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 al ejército castellano a la Conexí Navarro mis voluntades avanzan contra la vanguardia del pelearro la Conexí Navarro la Conexí Navarro la Conexí Navarro la Conexí Navarro Gracias. 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 Hoy es 16 de julio de 1912 y el ejército cristiano se enfrenta al ejército musulmán del gran del califa al nazir. ¡Al agua, aclar! ¡Al agua, aclar! ¡Al agua, aclar! ¡Al agua, aclar! ¡Avanza los bereberes! ¡Avanza los bereberes! ¡Avanza los láser! ¡Hacenles subir! ¡Avanza los bereberes! ¡Avanza los bereberes! ¡Ganle de nuevo! ¡Más presión en esa línea central! ¡Más presión en esa línea central! ¡Victoria! 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 ¡Ese perro de Alfonso está haciendo lanzadas las órdenes militares! ¡Peremeres! ¡Atacad! ¡Adelante! ¡Avanzad! ¡Viva! 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 ¡Las órdenes militares comienzan a avanzar! ¡Desde aquí les veo! ¡Viva! 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 ¡La torna fuga! ¡Viva! ¡Respacio en la humacht! ¡Gracias! 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 Están empezando a quedarse rodeados. No se han dado cuesta de la Torre la Puga. ¡Gracias! 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 ¡Abrín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, subido! 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 ¡Aguanta los muertos cinco segundos! La derrota fue total. Aguantad los muertos, cinco segundos. Y todos los hermanos, un gran destino. El propio Alnacir abandonó la península y se dedicó a las recueltas y conflictos con las almoráviles en tierras africanas. Mil sesivaños de la esquina cañaron dos días más tarde. Y en fin de semana, en fin de semana, fue el contenido cristiano. El avance cristiano fue el momento aún a la pesta de la casalía y a las propias intrigas y postidas entre cristianos. En fin de semana, en fin de semana, fue el último reino mazarí de Ángel, en Granada, hace 200 años después de la gran batalla. En 2 de enero de 149 de agosto, capitularían ante los medios católicos y su joven unión de los reinos en un único rango conocido como la Hispania. Esto dio fin a una etapa de 800 años de invasión y reconquista, pero también a esplendor de la cultura, la política y las artes, dejándonos una herencia importantísima que hoy la Fuerza forma a nuestra cultura y herencia.